La Universidad de El Salvador y Visión Mundial El Salvador han establecido relaciones de cooperación a través de un convenio marco firmado por el rector maestro Juan Rosa Quintanilla y el director de país de Visión Mundial, Roberto Antonio Villacorta. Con esta carta de entendimiento se pretende desarrollar actividades en beneficio de la niñez, adolescencia, juventud, familias y comunidades con apoyo de las carreras de nuestra universidad, así como con sus unidades centrales. Las acciones incluyen la promoción de la cooperación interinstitucional, desarrollo de proyectos específicos y capacitación del personal de la UES. Ambas partes se comprometen a contribuir con recursos y conocimientos para el bienestar de los beneficiarios.